Hola a todas y a todos, mi nombre es Beatriz Ramírez, soy abogada, egresada de la PUC, de Derecho PUC, y agradezco a Just360 la invitación por participar en estas jornadas virtuales con ocasión del Día Internacional de las Mujeres. Vamos a conversar un poco acerca de las acciones afirmativas y cuál es la discusión jurídica que hay detrás. Y hay que decir que eso es un tema de harta relevancia nacional porque lo acabamos de discutir a inicios de 2019 a propósito de la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Como todas y todos seguramente han escuchado, parte del debate público y jurídico en esta materia ha sido si se debía incluir un mecanismo de acción afirmativa, que era la paridad para la conformación de quienes van a integrar la Junta Nacional de Justicia. Es decir, separar del total de miembros, que en este caso son siete, que hubieran al menos tres integrantes mujeres. Y además la segunda parte de la medida de acción afirmativa era que en caso de empate pudiera resolverse el desempate a favor de las mujeres. Estas dos eran medidas de acciones afirmativas que se buscaron emprender en el marco de la conformación de la Junta Nacional y que finalmente no prosperaron en el Congreso de la República. Este tema de actualidad entonces nos invita a pensar cuál es el sentido que tienen las medidas de acción afirmativa en el mundo del derecho y en el mundo social en general. Y hay que preguntarnos cuál es la realidad a la que buscan responder. Y en el derecho comparado, igual que en el derecho nacional, la justificación de una medida de acción afirmativa son las desigualdades estructurales que están detrás. Uno aplica una medida de acción afirmativa para afirmar a un grupo social o un determinado sector de la población que tiene históricamente y de forma sistemática y estructural recortado el ejercicio de sus derechos en ciertos ámbitos específicos. Veamos algunos ejemplos. Las mujeres tradicionalmente han tenido muchos problemas para salir del ámbito de la vida familiar al ámbito de la vida política y pública. Entonces, el ámbito de la participación política es un ámbito en el que hay que hacer una afirmación, hay que tomar alguna medida. ¿Cuál es la medida emblemática? Las cuotas que hay en nuestra legislación. Otro ejemplo, las poblaciones indígenas y, por ejemplo, otros grupos poblacionales como personas con discapacidad han tenido históricamente problemas para insertarse en el campo de la educación y en el campo del empleo. ¿Cuáles serían las medidas de acción afirmativa? Lo que tenemos hoy día, por ejemplo, la cuota electoral para poblaciones indígenas en aquellas circunscripciones electorales con fuerte presencia indígena en nuestro país y la cuota laboral, tanto en el sector público como privado, para personas con discapacidad de forma que se facilite su inserción al empleo. ¿Esto qué nos muestra? Que en el caso que he mostrado aquí, tanto las mujeres como las poblaciones indígenas como las personas con discapacidad, son sectores de la población que tienen históricamente brechas para alcanzar el ejercicio de muchos derechos, pero particularmente algunos de carácter fundamental que son muy sensibles. Le hace la participación en la vida política, le hace el derecho a la educación o le hace el derecho al trabajo. Entonces las medidas de acción afirmativa son mecanismos por los cuales tú rompes la llamada igualdad formal, es decir, el dar el mismo tratamiento a las personas. Das tratamientos diferenciados con ocasión de buscar revertir estas estructuras de desigualdad que están detrás de nuestro marco social. Con además el objetivo de que durante un periodo de tiempo que no es indefinido, porque la naturaleza de una medida de acción afirmativa es su temporalidad y tiene que pasar como en todo marco constitucional el principio de proporcionalidad, respetando la temporalidad y la proporcionalidad tú buscas que en un determinado sector para un determinado grupo poblacional puedas revertir gradualmente en el tiempo las distintas desigualdades que hay. ¿Cuál es la gran polémica en relación a las acciones afirmativas, las que hemos escuchado en todos los medios de comunicación y discusiones públicas los meses pasados? Cuando tú haces una medida de acción afirmativa, alguien deja de entrar. Si una persona indígena entra por una cuota, hay alguien que no va a entrar a esa cuota de ingreso. Si tú pones una cuota, por ejemplo, para el ingreso laboral de personas con discapacidad, hay alguien sin discapacidad que no va a entrar. Si pones una cuota a favor de las mujeres, hay un hombre que no va a entrar. Es decir, siempre hay un recorte de derechos de otro grupo poblacional. Y eso se justifica solamente cuando tú tienes grupos históricamente discriminados y históricamente excluidos de la participación, que sin esa medida de acción afirmativa, como sociedad no vas a lograr hacer el salto. O lo harás, pero en demasiado tiempo. Para cortar ese tiempo es que se usan las medidas de acción afirmativa. ¿Qué han logrado en el Perú? Han logrado grandes avances. Si nosotras y nosotros revisamos el éxito que han tenido las cuotas de participación política de mujeres, podemos ver cifras de organismos como Transparencia o Comunidad Internacional. O hay un informe de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos al respecto que muestra en la región, no solo en el Perú, las cuotas electorales para distintos sectores como mujeres, como poblaciones indígenas, como personas jóvenes, por ejemplo, han surtido el efecto de mejorar la inclusión. Es decir, sí sirven. Sirven y ayudan a subvertir esta desigualdad que usualmente vivimos. Ahora, ¿las cuotas son la única forma de medida de acción afirmativa? No. Por ejemplo, hay otra medida de acción afirmativa como la alternancia, que es poner en los cargos, en las listas para postulaciones e ingresos de forma alternada. Por ejemplo, mujer-varón, 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 o varón-mujer, 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 varón-mujer. O persona con discapacidad, persona sin discapacidad, persona con discapacidad, persona sin discapacidad. O persona de pueblo originario indígena, persona no indígena, persona de pueblo originario indígena. Alternancia es una medida. O esta medida del desempate que hemos conversado hace un momento porque se planteó para la Junta Nacional de Justicia. O el de cupos propiamente, que era lo que se planteó para la Junta Nacional de Justicia. Es decir, hay una variedad de posibles medidas que se pueden adoptar. Y creo que, para cerrar, hay que tener presente que el concepto que está detrás es el de igualdad en el plano sustantivo. Hacer una medida de acción afirmativa rompe la igualdad en términos formales. Lo que hemos comentado, el igual tratamiento a las personas. Y lo hace en virtud de un principio de igualdad material o igualdad sustantiva. Lo que tú buscas es que en la realidad, más allá de lo que dice el plano formal, las personas tengan la posibilidad de gozar en igualdad de los mismos derechos. Es una medida harto controvertida, pero también respaldada en el derecho comparado y en el derecho internacional. Y creo que, como abogadas y abogados, corresponde que nos formemos una opinión crítica, pero sobre todo informada al respecto. El derecho puede y, de hecho, debe ser una herramienta de transformación social. Y las medidas de acción afirmativa ayudan a profundizar en ese ámbito.